¿Qué tal amigos y amigas de Cartagena? Queremos invitarte para que el 22 de abril nos acompañes a las 4 de la tarde en el Hotel Gio, Hotel Tama, en Cartagena, un lugar maravilloso donde vamos a realizar el Congreso de Comunicaciones, el poder de la comunicación. Así que cordialmente invitados y si quieres inscribirte y participar simplemente ingresa a www.mesademedios.com y allí encontrarás el formulario para que te inscribas. Allí vamos a estar muchos medios de la ciudad de Medellín incluyéndonos por supuesto te habla JJ Marín de Radio Bopaleson, miembro de la mesa de medios de la ciudad. Así que invitadísimos e invitadísimas para que nos acompañes y disfrutemos de una tarde y una noche maravillosa llena de información y muy buena comunicación. Nos vemos.